Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual vamos con spots Que hace mucho que no traemos Y bueno, la verdad es que hoy venimos cargavetes Y encima en el mapa de Villa Dos spots, os voy a enseñar aquí Rebuscaos no, o sea, lo siguiente Lo siguiente ha rebuscado Entonces bueno, para este primer spot Vamos a coger a... Sí, vamos a coger a Smoke A ver, molaría coger a alguien con mira en larga Podría haber cogido Boss Aco A lo mejor, pero bueno, da igual Lo vamos a hacer con Smoke Lo podéis hacer con cualquier personaje que disponga de una escopeta O os pueda ayudar a algún compañero Que tenga una escopeta ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? A ver, son dos spots Ya os digo, os van a molar mucho Pero requieren bastante trabajo Entonces, vamos allá Lo primero, romper esto Vamos a romper así Este lateral derecho Podéis romper el derecho o el izquierdo Yo personalmente prefiero el derecho Y una vez que lo hayáis roto Lo que tenéis que hacer es romper la capa exterior De esta pared ¿Vale? No la interior Sino la exterior Entonces, bueno Lo mejor para este caso Es pelar A ver Ahí con cuidado de no darle A la capa adentro Ahí está Pelar Así Es lo más sencillo ¿Vale? Y una vez que hayáis hecho esto Se va a quedar una capita Únicamente De pared Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es que vamos a Ponernos aquí O sea, esto Esto está un poco roto Es que mira donde estoy ¿Sabes? Desde aquí ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente Enganchar a los que entren por puerta Podemos cubrir a los que entren por aquí Que no se lo van a esperar Podemos esperar tumbados Y cuando los enemigos avancen Podemos sorprenderles desde aquí Jamás se van a esperar Que un enemigo Este aquí posicionado O sea, nadie se espera A semejante posición ¿Ok? Podéis enganchar a los que vienen por aquí Si no te caes como yo ¿Vale? Podéis también enganchar a los que entren por la zona de De Bueno, de observatorio Que tampoco se van a esperar jamás Que haya un enemigo aquí Podéis incluso hacerlo más rebuscado Porque podéis tumbaros Esto, bueno, lo van a parchear Pero hasta que lo parcheen Podéis hacer agujeros de bala Y jugar Desde el exterior ¿Ok? Con agujeros de bala Está Está muy roto Está muy roto Las cosas como son Así que, bueno Podéis jugar esos agujeros de bala Que están tochetados De todas formas Cuando parcheen los agujeros de bala Podéis jugar un culatazo tranquilamente Porque nadie se va a esperar Que detrás de un culatazo En la pared Haya una persona En esta zona Así que, bueno Un spot muy guarro La verdad Muy, muy, muy guarro No podéis ir para la derecha Anotadlo Y queda Bueno, ya veis Queda un resultado Muy bueno Lo único eso Que la preparación Bueno, a ver Tampoco es que sea la más de complicada Pero tienes que Que hacerla elaborada Y luego aquí Un billy o algo así Es que la podéis liar muchísimo Incluso dejando Dejando el cuerpo tumbado Ahí Pero bueno Ahí lo tenéis Podéis hacer muchísimas cosas Eso ya Os tenéis que poner creativos Vamos a enseñar el segundo Que también es bastante complicado Que salga Pero bueno Voy a hacer como una versión fácil Y luego la versión difícil Ya vosotros elegís Lo que queráis Versión fácil Me cargo esto Me cargo esto Me cargo esto Así De una balita Ok Ahí está Y me cargo Toda la plata La parte superior ¿Vale? Tenemos que dejar Este cachito de aquí ¿Vale? Esta madera La tenemos que dejar El resto tiene que estar roto Una vez hecho eso Lo que vamos a hacer Va a ser correr Hacia aquí ¿Vale? Y si veis Si no hemos roto Bueno Ahora se irán yendo los pedazos A medida que nos movamos Y lo veréis más claro Pero la idea Es no romper estos Bueno Estos botes Y una vez que no los hayamos rotos Si os fijáis Si corremos Podemos Coger altura Y podemos Ahí está Seguir cogiendo altura Y si apuramos un poco más Podemos coger todavía más altura Hay que tener cuidado De no caerse Pero bueno Ya de por sí ¿Vale? Ya únicamente cogiendo Estas dos alturas Ya vais a estar en una posición Bastante compleja Para los enemigos ¿Vale? Así que aquí ya De por sí Es un sitio bastante bueno Pero bueno Si lo queréis complicar todavía más Ya os digo Podéis intentar subiros A ese borde Y si queréis complicarlo Todavía mucho más ¿Vale? Podéis hacer lo siguiente Es quitar esto Vamos a quitar Y cargaros Esto bueno Lo podéis romper a culatazos O a escopetazos Como estoy haciendo yo Esto ya es un poco a gusto Yo lo voy a romper ahí a culatazos Y lo dicho Vamos por aquí Esto bueno La verdad es que lo ideal sería Esto también lo podéis pelar un poco De hecho lo voy a pelar un pelín Y no os importa Porque así es más fácil Pero bueno Yo os digo que es que Realmente con que estéis aquí Ya es suficiente Es que ahora me apetece jugar villa Mira que odio villa Pero con estos ángulos de mierda La verdad es que apetece Jugar villa Para pillar por sorpresa A los enemigos Así que fijaros Aquí si te subes ¡Ay! Me he caído Es que es muy difícil Ya os digo que lo mejor Es quedarse aquí Porque es bastante complicado Si a mí me cuesta chicos Que ya sabéis que estoy especializado En subirme a sitios raros Pues ya os digo que Suele ser difícil ¿Vale? Fijaros Tenemos que hacer eso Tenemos que intentar correr Vamos a ver si con la SMG Sale más fácil Último intento No me voy a martirizar mucho En hacer esto Simplemente os lo voy a explicar Porque ya os digo Que no merece la pena Tampoco una explicación Muy en profundidad De este spot Ok Entonces nada Nos subimos aquí Ahí está Y de aquí deberíamos ir ahí Y de ahí podemos subirnos Hacia esa zona ¿Vale? Vamos a intentarlo O algo por el estilo Es una posición súper fuerte Podéis también yo que sé Jugar así Si queréis Ahí está Para cualquiera que intente Coger astro y demás Pero bueno Esta posición Está muy 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 chetada Así que nada Vamos con la siguiente Bueno vamos ahora Con un truco Bueno bastante viejo El truco en sí Pero bueno Igual hay gente que no sabe Que puede hacerlo en este mapa El truco ya os digo Que es bastante Bastante viejo uno Pero bueno Vamos para allá Es simplemente Que con una carga de termite Vamos a abrir dos paredes Un truco muy viejo Pero bueno Ya os digo que os puedo ayudar La idea es Poner la carga Lo más pegado A esta pared posible Es posible que haya bandits Los quitamos Y si está reforzado El efecto es el mismo Que vamos a conseguir Poniendo la carga aquí Que al abrir También se abra Esta pared Como habéis visto Fijaros en la pedazo De brecha que hace Y esto puede venir muy bien Para matar Al típico Que está posicionado Detrás de esta barra Porque muchas veces Hay un enemigo aquí Jugando agro Jugando esta zona Esta es una de las posiciones Más fuertes De este mapa Para defender Este punto Y os digo que si Breacháis Según breachéis Él no se lo va a esperar Porque va a escuchar Como abren aquí Pero a él le va a dar igual Y según se abra Le vais a enganchar Así que quedaros con la copla Porque es un truco Muy básico Muy bueno Y bueno Ya si lo timeáis Con otra carga Por ejemplo aquí Delays o similar Pues la que se lía Es Es bastante vasta Así que Ahí lo tenéis Una Una posición muy fresca Una forma de brichear Muy fresca Y que intentaremos De hecho traer En cuanto podemos Skyscraper A modo de estrategia Vamos ahora Con dos cámaras De estas cochinotas Que os gustan Con Valkyria Primera cámara Muy básica Calla Y simplemente vamos a romper Los ordenadores de aquí Ok Nos los cargamos Podemos intentar empujar Vale Y una de rotos Sobre todo Para que podáis ver bien Vamos a Y que no se incruste La cámara en el ordenador Y más A ver igual No hace falta romperlos Pero bueno Yo es que lo quiero disimular Podemos meter ahí la cámara De tal forma Vale La he metido demasiado abajo Vamos a recogerla Vamos a ponerla Un poquito más arriba Ahí Vale Y con esta cámara Vamos a poder ver La bomba Y también esta zona Vale Es una cámara Que cuesta bastante verla Por dos razones Una Los propios escombros Del ordenador Tapan en la cámara Y la segunda Es que está Como incrustada En el semisuelo Vale Podéis también Perfeccionarla un poco Esta también me gusta Por los escombros Pero si no queréis Los escombros Podéis incrustarla ahí Que también queda Muy disimulada Y también Bueno Si no cae tan abajo Esto es el problema Que estoy teniendo hoy Que es que cae muy abajo No Esta ha caído demasiado arriba A ver Ahí Si cae bien Veis Fijaros También La visión La visión que nos va a dar Es muy buena Del punto Entonces bueno Una cámara muy fresca Mis panas Que vamos a recoger Para enseñar La siguiente Vamos a rotar por aquí Yo creo que va a estar Tanto menos Vale Entonces para esta cámara Vamos a ir a la planta baja Ok Típica planta baja Va por aquí Opa Y os voy a enseñar esta cámara Para cuando defendáis Este punto inferior Ya os enseñé esta de aquí Que está súper rota Porque es más bien un glitch Pero esta es un truco Vamos a ir a esta estantería Esta estantería tiene Lavar las dos Bueno La conexión de ambas estanterías Vamos a mirar para arriba Y un poquito a la derecha Vamos a disparar Y como veis Damos justo en una zona Que no hay viga Vale Rompemos ese techo Ahí está Y en esa zona oscura Vamos a poner la cámara La cámara va a quedar De una forma increíble En la zona de cocina Porque no la van a ver Bueno a ver Depende de lo que rompáis el suelo Pero en principio No la van a ver Y vamos a poder ver Los pies a todos Los que estén jugando Por cocina Podéis colocarla O bien como la he puesto yo O si queréis Podéis abrir un poquito más Bueno si se abre Está rebelde Ahí está Y podéis colocarla Un poquito más apurada En la zona exterior Del mueble Para tener más rango de visión Pero es mucho más fácil Encontrarla Pero bueno Ahí está una cámara Bastante maja Que también podéis usar Y bueno Vamos con uno Que este ya es Mega ultra sencillo Y sinceramente A ver Es una chorrada Pero me ha hecho gracia Y lo quiero traer Así que nada Vamos para allá La verdad es que es muy malo Pero bueno Lo que vamos a hacer Es generar un pixel Con los chalecos ¿Vale? Entonces Vamos a colocarlos Ahí está Lo más apurado A la silla posible Y una vez colocados Vamos bueno A ponernos nuestro chaleco Y nos vamos a agachar aquí De tal forma Que como podéis ver El chaleco Nos puede generar Un poquito Es que es una chorrada Pero parece que no Pero engaña Engaña Porque con los chalecos Aquí podemos generar Unas pequeñas coberturas Que no nos van a proteger El chaleco Lo perforas Bueno aguanta Un par de balas El chaleco Pero cualquiera Que pique aquí ¿Vale? Le va a costar Un poquito más Vernos Gracias a Pues eso A la cobertura El chaleco ¿Vale? Imaginad que estamos Justamente ahí Pues simplemente Por tener La mierda De los chalecos Delante Pues ya tenemos Un poco más De cobertura Y eso pues bueno Puede venir bien Ya os digo Para cubrir esta entrada O para cubrir La subida De azules Que es más fácil Hacer así También Pero Lo que mola Es hacer el chulo Así que Ahí está ¿Vale? Bueno de todas formas Quedaros con este También está muy bien Para enganchar A los que intentan Acceder Por la zona azul Sobre todo Si estáis defendiendo Aria abierta Pues si estáis defendiendo Las bombas Que van aquí Fijaos que los enemigos Cualquiera que puse por aquí No te va a ver Vamos Ni lo más mínimo Pero bueno Esto es el de los chalecos Si no queréis hacer pixels Así que nada Ahí tenéis todos los spots Del día de hoy Espero que os hayan gustado Muchísimo La verdad es que Yo creo que están bastante guays Y nos vemos gente En un próximo vídeo A lo largo del día de mañana Porque subo vídeo todos los días Vaya Así que nos vemos esta noche En el YouTube morado Un besito En el simple subida Chao Chao Yo creo que sí ¡Suscríbete!